Y bienvenidos a otro episodio de Impulso, de Pláticas con Impulso. Y ahora aquí tenemos de invitado a alguien súper especial que viene desde Miami, desde Bogotá, a Fonseca. Hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Qué gusto poder platicar contigo. Gracias, gracias a ti por la invitación, hermano. Oye, platícanos un poquito de qué te trae aquí a México, aquí a Ciudad de México. Pues mira, hay una razón muy especial por la que estoy acá en Ciudad de México y es... porque vengo a lanzar una canción que se llama 2005. Pero más allá de eso, es porque 2005 es un homenaje a Temando Flores, que pues ha sido una de las canciones más importantes de mi carrera. Y que, para mí, fue la canción que me abrió las puertas en México en el año 2005, precisamente cuando lanzamos Temando Flores. Y por eso, cuando dijimos, bueno, para lanzar esta canción tan especial, ¿en dónde podemos hacer algo que realmente tenga que ver con la historia, tenga el impacto, no lo tenga? Y por eso, bueno, nos vinimos para México a hacerlo. Tenemos una familia de Sony Music que nos quiere mucho acá y que nos ha recibido con todo el cariño y nos ha preparado un lanzamiento increíble. Entonces, ando acá, en México, en eso, lanzando 2005, que es una canción que hago, junto a, además, junto a artistas que quiero y respeto mucho, junto a Gracie, y junto a Cali y el Dandy, y acá andamos lanzando 2005. Buenísimo. Oye, platícame un poquito de cómo, o sea, porque si es un homenaje como a un año que marcó tu vida, este, ¿cómo llega ese momento que dices, a ver, quiero hacer un homenaje a este año? O sea, ¿cómo fue que nace esta canción? Pues yo siempre había tenido la idea de revisitar Te Mando Flores. Y siempre había tenido como ese tema en la cabeza. Entonces decía, bueno, ¿cómo revisita uno esa canción? Porque no quería ni entrar a hacer como un remix. No tomaba contra los remix, los he hecho en mi carrera también. Pero en este caso no quería hacer unos remix. Tampoco quería hacer simplemente una versión de Te Mando Flores, pues, igualita, e invitar a algunos amigos a cantar conmigo. Y me fui, me senté con Mauricio Renjifo y con Andrés Torres. Mauricio, pues, es Dandy, Cali y el Dandy. Pero él, aparte de Cali y el Dandy, tiene una carrera gigante como productor, como compositor, y con él y con Andrés Torres, que es como su socio, digamos, de producción. Venimos trabajando hace ya varios años. Me senté con ellos en Los Ángeles y les dije, bueno, tengo esta idea, quiero hacer esto. Y nada, nos sentamos los tres y empezamos a escribir. Y logramos algo que la verdad se veía muy difícil, que era conservar algo de Te Mando Flores, pero escribir algo nuevo y darle una personalidad completamente nueva a la canción. Obviamente se sobreentiende que viene de Te Mando Flores, pero 2005 es 2005, no es Te Mando Flores. Son dos canciones, pues, obviamente. Son dos canciones en donde una le hace homenaje a la otra, pero no es que sea una segunda parte de Te Mando Flores. Entonces, de ahí nace la idea. De ahí también, ya había, poco antes de eso, yo había cantado con Gracie. Hemos hecho un evento juntos de las sesiones acústicas de los Latin Grammy y habíamos cantado Te Mando Flores. Y había habido una energía increíble. Entonces, invité a Gracie, invité a Cali y el Dandy. Y lo más bonito es que cada uno vino y escribió, cada uno, pues, también imprimió su parte, ¿no? Entonces, no solamente vinieron a cantar algo, sino cada uno escribió lo suyo. Y eso le da todavía, pues, una fuerza muy especial a 2005. Hombre, qué bonito. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que, o sea, que este es un homenaje, que invitas gente, este, que es un año que marca tu vida, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que sueñas que pase con esta ocasión o con lo que sigue tu carrera? ¿Sabes qué? Yo he aprendido a no comprometer tanto los lanzamientos. En eso me refiero en cuanto a las canciones. Ok. Porque creo que a veces uno le mete demasiadas, ¿no? Y con esta canción vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, la música tiene algo mágico y algo único. Y es que la música va encontrando siempre su propio camino. Y uno no puede, por más de que tú la apoyes, y siempre lo hago, ¿no? Con cada lanzamiento, pues, me voy al 100 y le meto y estoy concentrado. Pero yo solo espero que esta canción genere la buena onda que ha generado Te Amando Flores en mi vida. Espero que le llegue y que se convierta en parte de historias de amor y en parte de historias de la vida. Las personas que para mí tal vez es el reconocimiento más grande que tengo como en mi vida, pues, que he tenido como compositor y cantante. Pero, pues, sí, no es como que yo diga, no, esta va a ser la canción, el hitazo de mi vida, ¿no? Vamos a ir viendo cómo encuentra 2005 su camino. Y hasta ahora, pues, estamos arrancando, ¿no? Literal, la lanzamos mañana, así que empieza una historia nueva. O sea, mañana es que hoy estamos grabando esto y va a salir en unas semanas. Entonces, sale el 7 de octubre. Sale el 7 de octubre. El 7 de octubre. Entonces, ya quizá ahorita ya están escuchando la canción. Esperemos que ya fue el hitazo, que ya todo el mundo la esté escuchando. Y aparte de, o sea, me encanta que dices, de que, a ver, pues, le metemos todo el empeño al lanzamiento, pero la música va encontrando su camino. O sea, como que así tienen que ser los proyectos de meterles corazón, pero tampoco, con esta voy a ganar el Grammy o con esta voy. No, ese es un error gigante. Yo creo que cuando uno, pues, primero, uno no debería, yo por lo menos nunca he hecho música pensando en premios y tampoco cuando sale la canción digo, bueno, con esta me voy a ganar el Grammy. Sino, vuelvo y digo, o sea, hay que darle su espacio a la música para que encuentre eso. Su camino. Que encuentre su camino. Por ejemplo, con Te mando flores, me encantaría que platicaras la historia de cómo nace. Se me hace muy bonita. Pues fíjate, Te mando flores, por ejemplo, es un ejemplo de eso que te estoy diciendo, valga la redundancia, de cómo la música encuentra su camino. Yo escribí Te mando flores estando en un reality en Colombia, en el año 2004. Y yo terminé en un reality porque yo venía de una situación con una compañía disquera venezolana con la que yo había grabado y la compañía había cerrado, no me habían dado mi carta de libertad, etc. Y yo estaba con las manos amarradas. Decidí irme para un reality después de que estaba muy reacio a hacerlo, pero me dijeron, vale la pena hacerlo porque te vas a conocer. Y era un reality, era una finca, lo cual me parecía como sano. Se llamaba La Granja y era un tema muy como campestre. Entonces me pareció sano, no era como meterme en una casa. Para cortar el cuento, ahí escribí Te mando flores porque mi novia, que es hoy en día mi esposa, vivía en España y literal estuve encerrado, incomunicado durante un mes y medio. Y por eso Te mando flores, yo siempre le he dicho que es una dedicación de amor por telepatía. Porque yo como no podía hablar con Juliana ni le podía decir nada, entonces de ahí nace Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo. Y te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones. No, era como un tema realmente muy puro y muy personal. Fue un momento donde esa canción nació de una manera así, pura, personal y absolutamente sincera. Ya esto es cuando la grabamos. De hecho no iba a ser ni siquiera el primer single de mi álbum. Y el productor con el que yo hice ese álbum, que es Bernardo Osa, que ha sido muy importante en mi carrera siempre, fue el que me dijo, oye, ¿por qué no sales con Te mando flores? Y yo, literal, mi respuesta al principio fue, no, 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 yo no creo que Te mando flores sea una canción para salir con un disco. Yo como que no la veía con lo que después se convirtió. Y Bernardo me insistió, lanzamos Te mando flores. Y yo un día, literal, estaba en Bogotá manejando y de pronto sonó por primera vez, o yo la oí por primera vez en la radio. Y en ese momento que la oí dije como que, wow, aquí hay algo muy especial. Y bueno, después pasaron cosas increíbles en mi vida y en mi carrera. Pero fíjate lo que yo te decía, las canciones tienen su vida propia, abren su propio camino. Y por más de que uno las empuje, ellas saben a dónde llegar, cuándo y cómo. Me encanta eso. O sea, me encanta que no es como forzarla, ¿no? Sino hacer las cosas de corazón, este, concentrado. Exacto. Para mí ahí está el, el quid del asunto está ahí, ¿no? En que sean hechas de una manera sincera, de corazón y, y, y bueno, el resultado yo creo que se ve cuando, 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 cuando es así. Sí, cuando, cuando sale y pega. Porque, ¿qué sientes ahorita que esta canción, por ejemplo, que Te mando flores, es un himno para los enamorados? O sea, hay, o sea, las ponen en bodas, en todas las bodas en México, así que, te mando flores y todo el mundo está alegre, contento, feliz. No, pues, es lo que te decía ahorita hace un rato. Para mí ese es, tal vez, el, el mayor premio que he tenido en mi vida como, como compositor es eso. Que a mí alguien me diga, no, es que yo me casé con una canción tuya o yo me enamoré con una canción tuya, ¿no? Es que eso es ser parte de un momento muy importante de la vida de alguien. Y, y, y ahí es donde yo digo, porque ahorita que hablábamos hace un rato de, 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 de las enseñanzas de la pandemia y todo eso, yo me acuerdo mucho en algún momento pensar como, bueno, volvamos a pensar por qué hago lo que yo hago, ¿no? Yo creo que uno siempre en la vida, cada cierto tiempo tiene que regresar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el significado de esto para que simplemente no sea una cosa como de que ya es automática? Y, y cuando yo pienso en eso yo digo, pues, es que yo con, con, con esa bendición que me ha dado Dios o la vida de, o los dos, pues, de, de, de poder componer, pues hago algo que es, que, que no todo el mundo puede hacer. Entonces, esa es mi labor, ¿no? Ese es el servicio que yo puedo prestarle al mundo mientras esté acá es escribir canciones y que otros las agarren y las puedan dedicar o, o que se sientan identificados o que, o que, o que logren con eso sanar alguna situación de su vida. Esa, esa, esa es una de las grandes razones por las que yo hago lo que yo hago. Bueno, ¿y llegó algún, algún momento en el que se te olvidó el porqué hacías lo que hacías? No, yo creo que, eh, a ver, yo creo que a veces uno se le olvida, pero no porque se te ha olvidado, sino porque andas como el piloto automático, ¿no? Y, y eso es lo que no puede pasar. A eso es a lo que yo me refiero, que uno cada cierto tiempo tiene que, que parar y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿qué es lo que estoy haciendo? Y, y yo cada vez que escribo una canción y vuelvo y la canto, y siento como que se me mueven las fibras y que el piso se mueve, digo, bueno, ahí estoy yo, ahí está mi esencia, ahí está, eh, la razón por la que hago lo que hago. Ok, porque me imagino que, no sé, por ejemplo, el sueño de muchos es, por ejemplo, para los artistas, para los cantantes, es pegarle una canción y volverte famoso, ¿no? O que todo el mundo la cante. Pero luego, lo que viene después de eso, o sea, que si el Grammy, que si, este, las giras, o sea, no llega un momento en tu carrera, porque ya llevas bastante recorrido, en donde de repente dices, que estás tan ajetreado con el trabajo que, como que te desmotivas, o de repente dices, pues ya no quiero escribir, o... Sí, mira, yo, con el tema de la composición, por ejemplo, siempre en eso he sido muy claro, en que cuando tengo etapas donde no, no hay inspiración, pues no hay inspiración. Ok. Yo, y me he dado cuenta que cuando no hay inspiración y me siento a escribir, pues, el resultado no es lo que, lo que me gusta, ¿no? Entonces, siempre creo que hay, eh, siempre he pensado que las canciones también necesitan una preproducción muy personal, interna, de un tiempo. Por decirte algo, hay una canción mía que se llama Ben, que yo duré mucho tiempo, pero literal, como un año, pensando en que yo quería hacer una canción que hablara de eso. Hasta que un día, sentado en el estudio de la nada, llegó. Te llegó un momento. Y eso es lo más mágico y lo más maravilloso que le puede uno pasar en la vida, porque es un encuentro cercano con Dios, es un encuentro cercano con lo mismo, es un encuentro cercano con la espiritualidad, con la esencia, ¿no? Pero eso pasa cuando tú traes un sentimiento desde atrás en donde dices, yo quiero expresar eso, quiero decir. Y por eso no me da miedo las épocas de sequía, de inspiración, sino que más bien aprovecho para seguir trabajando en las canciones que estoy trabajando, o en la parte de la producción, o en los arreglos, o bueno, siempre hay algo que sé. O sea, cuando estás en sequía o en bloqueo creativo, por así decirlo, ¿cuáles son como tus pasos? ¿Tus pasos o qué haces para que no, pues como para sobrepasar esa sequía? La música, siempre, digo la música de otros, pues. Ok. La música siempre me inspira. Regresar de pronto a una canción que me inspiró toda la vida, o alguna canción nueva que encuentro por ahí en el camino. Esa sin duda es para mí una de las maneras en donde más logro como destapar otra vez la creatividad y la inspiración. Ok. Porque vuelvo a ver una canción y me inspira y quiero hacer una canción. Quiero hacer una canción que me mueva a mí el alma, ¿no? Yo siempre he dicho que, en el buen sentido, que soy un compositor egoísta porque siempre mi primer filtro soy yo, ¿no? Es como que, bueno, a mí me tiene que gustar, a mí me tiene que mover el alma, y si no, pues de ahí para adelante no se la muestro a nadie, ¿no? Y, pero sí, la música, la música definitivamente es una herramienta gigante para siempre regresar a la inspiración. Uy, me encanta eso que dices de que a mí me tiene que mover el alma, porque creo que muchas veces, y me incluyo yo a veces, con algún video, quizá lo subo por subir, o puede haber muchos cantantes que hacen música por hacer música, pero pues no pega igual que cuando tú hiciste el video con todo el sentimiento, o cuando tú hiciste la canción con toda la emoción, ese filtro se me hace buenísimo. No, total, yo me doy cuenta que hay una canción que yo quiero que esté conmigo para el resto de la vida cuando, digamos, cuando ya la tengo, el demo, por ejemplo, muy armado y muy avanzado, y la oigo, y la oigo, y me encanta sentarme en el estudio y oírla, y oírla, y si llego a algún lado que me estaba tomando un trago y me siento en el estudio y vuelvo y la oigo, es como que digo, bueno, ya. Esto es algo con lo que quiero convivir el resto de mi vida. ¿Qué otros filtros tienes como para hacer un muy buen trabajo? O sea, como que, ¿qué ingredientes tiene que tener, en este caso la música, pero algún muy buen proyecto para que tú digas, venga, este tour si hay que hacerlo, esta canción si hay que hacerla, esta colaboración si hay que hacerla, ¿cuáles dirías que son esas claves? Que tenga propósito. Ok. Para mí eso es algo muy importante en cualquier proyecto en la vida, que tenga propósito. ¿Para ti qué es el propósito? Pues mira, aparte de la música, yo tengo un proyecto que quiero mucho que arranqué hace relativamente poco, hace como un año y medio, que lo arrancamos con Juanes, y es, arrancó como, 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 como una mentalidad de vida. Ok. Amor, gratitud y buena onda. Y eso lo convertimos en algo que se llama Ayibo. Ok. A, G, Y, ah, bueno, es más. Ahí lo traes. Ayibo. Amor, gratitud y buena onda. Amor, gratitud y buena onda. Ok. Y, y al principio nació como que, bueno, ¿qué hacemos con eso? No, pues podemos hacerlo como medio. Muy bonito. Un portal con temas de bienestar y de salud y de comida saludable. Y poco a poco lo fuimos llevando y digamos que decidimos que el primer paso era hacer una línea de ropa, que se llame Ayibo, Amor, gratitud y buena onda. Pero lo tenemos claro que lo queremos siempre llevar hacia un mensaje de bienestar. Ok. Y, y ahí tiene el propósito. ¿Qué es lo que es? El propósito es decir, hey, todo lo que en la vida hagamos con amor, gratitud y buena onda va a tener un buen resultado. Y, y creo que eso es un mensaje que, que siempre va a venir bien, ¿no? Y, y ahí es cuando te digo, bueno, el propósito de ese proyecto es ese, llevar un mensaje así tal cual, de amor, gratitud y buena onda. Cuando yo escribo una canción como, como 2005, el propósito es, quiero homenajear una de las canciones más importantes de mi carrera, quiero revisitarla, quiero recordar esa época del 2005. Ahí está el propósito, claro. Claro. Y, y creo que, que todo en la vida cuando tiene un propósito, y no estoy hablando siempre que los propósitos tengan que ser trascendentales y espirituales, sino, un propósito. Claro. Un propósito. Y eso para mí le da siempre un peso a, a cualquier, a cualquier paso que uno dé. Me encanta. Entonces, estamos hablando de las claves para que un proyecto pegue, que funcione. Y, me compartiste el propósito de tu plataforma, se le puede decir, de la marca de Ayivo. De Ayivo, sí. Amor, gratitud y buena onda, con Juanes. Entonces, ¿qué otras claves crees que necesitamos unas, dos más, como para que las canciones que hagamos, los proyectos, los videos, que, que impacten de manera positiva en los demás? Eh, bueno, pues lo que te decía, yo creo que las canciones cuando tienen propósito, las canciones cuando, cuando vienen de algo, eh, de algo muy personal, que algo que uno tiene por dentro y que quiere expresar, pues, eh, pues ahí está, ¿no? La razón de ser de las canciones ahora, también hay veces donde a mí me gusta hacer canciones de, que sean canciones alegres, de fiesta, que sean para bailar y, y, y ese es otro tipo de propósito también, ¿no? En 2005, por ejemplo, el propósito era, pues, como te decía, revisitar te mando flores, hacerle un homenaje, eh, melancolía, eh, pero hay veces donde, pues, el tema es divertirse. Y a mí ese propósito también me encanta. Me, me, me fascina tenerlo presente, porque muchas veces con el trabajo como que se nos olvida divertirnos, ¿no? O sea, como que se vuelve, no sé, a mí me llegó a pasar que haciendo videos ya era hacer videos por hacer videos o escribir guiones por escribir guiones y no tanto como el primer video que fue como, este, lo que traía adentro, que quería decir algo, que, este, quería compartir un sentimiento y por eso pegó tanto, pero a las personas, ahorita lo que pienso es, las personas que no están disfrutando lo que hacen, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les recomendarías? Sí, yo creo que ahí hay algo que me lo, me lo dijo también a mí un buen amigo hace unos años y me dijo, hay que, hay que gozarse el proceso, porque si uno no se goza el proceso, en cualquier cosa que uno esté haciendo en la vida, pues, realmente no, no tiene ningún sentido, ¿no? Al final del día, el proceso es la vida misma, no puede uno siempre estar esperando al día que llegue tal cosa que estoy esperando en mi carrera, o al día que termine la canción, o al día que por fin la canción sea un éxito, o al día, no, hay que gozarse, hay que gozarse todo ese proceso y, 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 y creo que en eso está, más allá de la clave del éxito profesional, es la clave del éxito para mí personal, ¿no? Como, gozarse uno, el proceso, y eso creo que se aplica para absolutamente todo en la vida. Me encanta. Para ti, Fonseca, ¿qué sería el éxito? O sea, porque hay muchas definiciones y cada quien puede decir, no, pues, llegar a tal lado, o ganar tal, tal premio, o que tu vida tenga tantas reproducciones, X, Y, Z, pero para ti, ¿qué sería el éxito? Para mí el éxito, si yo pienso en, 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 así rápidamente, es mi familia, es, eh, mis hijos, ¿no? Mi, mi, mi esposa, eh, papás, hermanos, ¿no? Creo que, creo que, el, el, el éxito al final del día en la vida, pues, está en, en, cada uno lo verá de una manera distinta, ¿no? Me lo preguntes a mí, yo digo, para mí el éxito más grande de mi vida es ese. Sí, qué bonito, güey, qué chido, yo también soy bien familiar. Pues, estábamos platicando, ¿no?, de que tú eres el mayor de cinco hermanos. Sí. Este, yo soy el menor de cinco hermanos, y también tiene que ver mucho con, como que amar, el, o sea, amar lo que estás viviendo, amar lo que estás haciendo, y poder compartirlo con los que amas. No, o sea, que lo puedas compartir con tu familia, con tus hermanas, este, yo tengo tres sobrinos, entonces, pues, ahí, soy el tío favorito, creo. Este, y para esas personas que, pues, que todavía ni se gozan el proceso, o que no se sienten exitosas, que quizá pueden estar perdidas en la vida, ¿qué les dirías? Entonces, que busquen algo que realmente los mueva. Yo creo que la razón por la que uno se puede sentir perdido en la vida es porque está haciendo algo de una manera, como hablamos hace un rato, en piloto automático, ¿no? Yo creo que uno, además, no estoy diciendo, pues, que uno tenga que salir a, que algo que lo mueva es simplemente algo o espiritual, o artístico, o cultural, no. Hay distintas maneras de mover el alma, y de mover la motivación, y de mover el corazón, y creo que mi consejo sería eso. Siempre busquen algo que los mueva, algo que los motiva, algo que les haga sentir que levantarse al otro día les emociona, porque van a seguir trabajando en eso, ¿no? Y porque no es una cosa, no es un tema de corto plazo, sino es un tema siempre a largo plazo, en donde no es una carrera a contrarreloj, sino es una caminata de vida, ¿no? La vida, al final del día, no es estar todos los días ganándole al de al lado, sino la vida es un tema, un juego, un juego largo, y, como dicen, por ahí en juego largo hay desquita, entonces hay, siempre hay momentos, habrá momentos mejores que otros, pero, pero cuando uno piensa en la vida como un tema a largo plazo, y no de simplemente ir rompiendo récords cada dos días, creo que la visión es distinta. Totalmente, o sea, como que te tomas, pues no te lo tomas tan a pecho, ¿no? Y está bien, yo creo que uno tampoco tiene que tomarse tan a pecho, ni a uno mismo, ni a, ni a nada, ¿no? Mucho, al final del día, la magia más grande es estar vivo, y el regalo más grande es estar vivo, y la magia más grande es, por eso te he hablado ahorita de mi familia, porque para mí la magia más grande es ver a mis hijos, ¿no? Y gozármelos, y reírme, y también a veces tenerlos que regañar, o, pero estar ahí, ¿no? Y ser parte de un proceso, de una evolución, ser parte de la vida de ellos, que ellos sean parte de la vida de uno, creo que ese es el regalo y la magia más grande de la vida, y esa es otra motivación, ¿no? Para mí, uno va encontrando motivaciones en distintas cosas en la vida. O sea, distintas de que, por ejemplo, tu trabajo, tu familia, ahorita que dices de tus hijos y que quieres estar ahí, o sea, estoy pensando que, bueno, quizá pueden que vayan a escuchar esta plática, ¿qué te gustaría decirle a tus hijos? Pues, eso mismo, que busquen en su vida algo que los haga feliz, algo que los motive, algo que sientan que le están prestando un servicio al mundo en el que viven, que yo creo que desde cualquier profesión uno siempre puede prestarle un buen servicio a la humanidad, eso no es un tema que haya que ser, sí, como he dicho, ni Gandhi, ¿no? Uno puede, de verdad, generar bienestar desde cualquier profesión y posición en su vida, entonces les diría eso, busquen algo que los haga feliz, busquen algo que también haga feliz a las personas. Me encanta. ¿Y a tu esposa qué le dirías? Pero voy a agregarle un poquito más de salsita. Si solo pudieras decirle ya como tus últimas palabras a tu mujer, ¿cuáles serían? Que gracias por siempre acompañarme desde el principio, porque así ha sido, y gracias por motivarme, porque ha sido una parte esencial en mi vida, de seguirme motivando a seguir adelante en todo, no solamente a nivel profesional, sino eso. Gracias por motivarme y gracias por acompañarme desde el principio, porque ha sido pues una pieza fundamental de mi vida. Me encanta. ¿Cómo conociste ahora a tu esposa? Porque, bueno, pregunto esto, estoy como pensando la pregunta, porque ahorita pues yo ya te puedo ver con un hombre realizado, ¿no? Un padre de familia, que es uno de mis sueños, o sea, el tener a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa. Pero, ¿cómo supiste que ella era la indicada? Pues, mi historia es bien particular, porque ya yo entramos al colegio juntos. Ok. Desde los cinco años. Entonces, la conozco literal desde los cinco años, desde niños, y conozco su esencia perfectamente. Entonces, la vida nos puso ahí desde siempre y la vida me mostró siempre que era la indicada. Como que no, por más de que en alguna época ella vivió o vivimos separados, porque ella estudiaba en otro país y, bueno, siempre lo supe, siempre lo tuve como, siempre lo he tenido como clarísimo por dentro que, pues, es la indicada. Pero, claro, no la historia de todo el mundo es así, y hay que conozcas a la mujer a los cinco años. A los cinco años, sí. Pero sí, en mi caso fue así, y la verdad que lo considero como una bendición. Está bien bonito, pues, es como que la historia que quizá muchos quisiéramos. Y ahorita, pensando en tus hijos, no sé, si llega tu hijo, yo creo que, recuérdame, ¿tenía once, trece años? Once tiene Paz, mi hija mayor, después Manolo que tiene siete, después Agustín que tiene dos, casi trece. Ok, entonces, digamos que llega Paz, este, bueno, que crece un poquito más, a los quince, dieciocho años, y que te pregunto, oye, papá, ¿qué me tengo que fijar para ver si es un buen novio o no? ¿Qué le dirías? Yo creo que, pues, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pues, pero, pero, pero creo que, obviamente, alguien que, pues, a partir del respeto, ¿no? Alguien que, obviamente, por varias razones, pues, la respete, la quiera, pero, pero sobre todo alguien también que le ayude, que la, que la, que siempre la impulse a, a ser una buena persona, siempre la impulse a que ella esté detrás de sus proyectos, siempre la impulse a sentirse orgullosa de, de sus logros, ¿no? Como, porque creo que al final del día, si uno, pues, al final del día, la pareja es eso, ¿no? La pareja es alguien con quien uno está compartiendo todo el día sus, sus miedos, y está compartiendo sus frustraciones, y está compartiendo los éxitos, y, y en el momento de compartir los miedos y las frustraciones, pues, esa pareja tiene que ser la que le diga a uno, bueno, no, pero, a ver, no todo es tan negro como lo estamos viendo, aquí hay esto, ¿no? Y entonces uno se voltea y, ah, bueno, sí, aquí hay luz. Entonces le diría eso, ¿no? Que encuentre y que busque a alguien con quien pueda compartir todas esas distintas facetas que tiene uno en la vida. Me encanta, o sea, el respeto, pero sobre todo una persona que te impulse a ser mejor y en tus proyectos, o sea, que te apoye en las buenas y en las malas. Así es. Y, por ejemplo, pensando en ti y en tu propia experiencia, ¿cuáles han sido como algunos errores que has tenido en tu vida que le dirías a tus hijos, pues, ¿sabes qué? No hagas esto. O sea, como un consejo de, yo ya la cagué aquí, ya la reí acá. ¿Cuáles serían esas? Yo creo que eso que hablábamos ahoritica de gozarse del proceso, ¿no? Yo siento que ahora que hablábamos de Te Mando Flores por 2005, en ese momento donde Te Mando Flores explotó en el año 2005, nosotros tuvimos un par de años y, bueno, todo el equipo de trabajo en donde literal no paramos. Uno era de un lado al otro, de un lado al otro. Desde entonces, pues, la vida ha sido así también, afortunadamente. Pero yo me acuerdo sobre todo, de pronto en esos años, que tanto estar uno pendiente, bueno, ¿y qué pasó con la canción acá? ¿y qué pasó con la canción allá? ¿y cómo hacemos para que esta canción, no? Y de pronto no gozarme tanto el proceso, el estar en una ciudad nueva, conocerla, en simplemente parar, hacer una pausa y agradecerle a la vida por lo que estaba pasando, ¿no? Era como, al revés, era como una ansiedad de que, como cuando uno come dulce que quiere comer más dulce. Era como una ansiedad de, entonces les diría eso, ¿no? Tal vez, para mí, mi mejor consejo sería eso. Es como que nunca dejen de gozar ese proceso y dejen de siempre estar pensando en que ahí es que rabia antes llegar a agarrar esto, ¿no? Sino lo más bonito de todo es el proceso. ¿Qué podrías, si pudieras cambiar algo, qué harías diferente a lo que has hecho antes? No, yo sé que suena a frase de cajón, pero no cambiaré nada. Porque obviamente que he cometido errores, obviamente que me han pasado cosas en la vida que de pronto, o que han sido duras a nivel profesional o a nivel personal, pero pues nada, esa es la vida y así es, y eso es lo que le da a uno también fuerza y carácter en la vida. O sea, el poder aceptar lo que viste. Sí, sí. Y con eso hacerlo mejor. Pero pues si cambias algo de lo que has vivido, no serías la persona que eres hoy. Tal cual. Totalmente. Oye, Fonseca, ¿tienes algún tipo de como de rituales o hábitos ganadores que tú digas, si no hago esto, no funcionó? O si hago esto, estoy con ganas y escribo las mejores canciones? Yo creo que cuando te hablaba que yo necesito que una canción me mueva a la fibra a mí, me mueva al piso, ese es mi ritual. Mi ritual es sentarme a escribir cuando realmente siento que hay algo que quiero decir. Y no tenerle miedo a veces o a experimentar, o no tener miedo a veces a deambular por unos mismos lugares que ya he recorrido, porque eso es lo que siento en ese momento, como que no tenerle miedo a lo que estoy sintiendo y a la manera como lo estoy expresando. Yo creo que una vez tiende como a complicarse, lo digo eso sí es 100% desde la música, como a decir, este acorde ya lo he usado muchas veces, o esta progresión, o esta melodía la siento como que va medio, bueno, ¿y qué? Estoy queriendo expresar algo en este momento, lo estoy haciendo de una manera pura y sincera, y pues eso es lo que es, y esa es la canción, ese es mi sentimiento en este momento, y creo que se aplica pues para cualquier cosa en la vida, yo creo que uno cuando, hay que creer mucho en la, en esos instintos, yo creo que hay que creer mucho en, en esa, en eso que tiene uno, en decir bueno, en ese sexto sentido, yo creo que por acá es y por allá, hay que, hay que confiar mucho en eso, eso es, eso es para mí lo más importante de la seguridad, no mismo confiar en esa intuición, cada vez más confiar uno en la intuición, sin hacer barbaridades, pero, pero si hay alguien que entiende, y que está sintiendo como están vibrando las energías en el mundo, y en la familia, o con los amigos, o en el trabajo, pues es uno, y cuando uno siente que esa energía está abierta, y que hay hasta el canal abierto, pues, en todo gana, así que aprovechar y meterse con todo, sí, como por ejemplo alguien, que quiere empezar algún proyecto, pero que no siente eso, que todavía no desarrolla esa intuición, porque también es como, pues poquito a poquito vas trabajando, y vas, este, vas entendiendo cómo funciona, de que ah, creo que por aquí puede ser, o dije me mueve esto, veo el panorama, que también está recibiendo mucho este tipo de proyectos, alguien que no lo tiene desarrollado, o sea, que la consejería es como para, para que escuche, para que se escuche a sí mismo, yo regreso al propósito, yo creo que alguien que esté generando un proyecto, y que lo esté haciendo desde ceros, y que están haciendo, digamos una idea, regreso, e insisto en el tema del propósito, busquen siempre cuál es el propósito, por el que están haciendo eso, busquen cuál es el propósito, cuál es la razón por la que están haciendo eso, que la razón, si la razón es ese, solo dinero, pues entonces, habrá gente que eso pues le mueva el alma, y el piso, y ahora yo no creo que al final del día, quede una satisfacción, tanto como cuando es algo espiritual, y algo que sientes, por una razón, pero búsquenle un propósito, siempre, hay que buscarle un propósito en la vida a las cosas, porque cuando los proyectos nacen sin propósito, pues a sí mismo mueren, sin propósito, y por eso insisto tanto en eso, porque para mí eso ha sido muy importante en mi vida. Es que si algo no tiene propósito, o sea, si algo no tiene esa alma, esa esencia, pues no comunica, no sirve, no inspira. De acuerdo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Así que alguna vez algún amigo te dijo de que esto, y lo seguiste y te fue como no lo esperabas. Tal vez en mi primer disco, me acuerdo, yo hubiera mi primer disco en Venezuela, y nunca me había enfrentado como a la figura del productor musical, porque era mi primer disco, y primera vez que trabajaba con un productor, y al principio choqué mucho con el productor, porque yo no quería, no me gustaba como estaban sonando los arreglos y ciertas cosas, y alguien ahí me dijo como que, oye, relágate, déjalo que él haga su trabajo, que él sabe lo que está haciendo, y tú vas a entender más adelante que lo que él hizo era lo que había que hacer, y más adelante entendí que lo que él hizo no era lo que había que hacer. Entonces, pero yo dejé que pasaran muchas cosas, cuando hubiera podido simplemente, de una manera pacífica, decir, ay, no, no me gusta, cambiémoslo, porque no me gusta lo que hay acá. Entonces, creo que ese consejo en ese momento no fue el mejor, pero, pero bueno, es parte del aprendizaje también. Exacto, o sea, es parte, parte de quien te hace hoy. Me encanta de que, y así no era el camino, o sea, como tú estabas en lo correcto, ¿no? Con la idea que traías. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, que tienes como alguna idea, de cómo hacer las cosas y tu equipo no coincide con esa idea, ¿cómo la haces para poder conciliar o ser un buen líder musical en tu proyecto, con tu equipo, en la producción? Porque imagino que hay muchos entre egos involucrados de otras personas, oye, es que sabes qué, yo gané tantos premios, o yo compuse tantas canciones que hicieron tantas famosas, ¿cómo lidias con otras personas para poder hacer un buen proyecto? No, yo creo que eso sí que se va aprendiendo en la carrera y en la vida, que tiene que haber una conexión energética desde un principio para meterse uno en un proyecto con alguien, y hoy en día eso es para mí importantísimo, tenemos, de verdad que me siento muy afortunado porque tengo un tremendo equipo de trabajo en donde vibramos de la misma manera, obviamente siempre hay opiniones distintas y me encanta oírlas y en base a eso tomamos la decisión entre todos, nunca he pensado pues que las cosas las hago como yo pienso y como no, siempre he estado abierto precisamente para eso está el equipo de trabajo y cuando me involucro en los proyectos, por ejemplo con 2005, con Grace y con Cari y el Dandy, pues había esa, desde el principio esa química, esa admiración, ese respeto, ese cariño y así las cosas fluyen y pasan cosas bonitas en la vida. Claro, cuando de ahí como, me encanta la palabra conexión, porque a veces pues mucha gente quiere como, pues como ve otros intereses, no te preocupas tanto por conectar con los demás, te preocupas más por hacer lana o por hacer que el proyecto funcione o que la canción salga, y no tanto que estén como bien comunicados. Sí, total. Y ya por último, esta última pregunta, este, si fueras, si fueras a morir, vamos a decir que mañana, cuáles serían como tus consejos, tus palabras que le dirías al mundo, o sea, qué te, qué mensaje te gustaría dejarles a los demás? Lo he dicho en mis canciones, y siempre hay que dar a mi mensaje. Excelente. Fonseca, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Por el tiempo, y vas a ver, 2005 va a ser todo un éxito. Sí, gracias papá. Excelente. Gracias. Chao. Chao.